Canda Libre Canda Olvida De mi madre Y mi padre Canda mi corazón Para los niños Y sus niños Canda Libre I got music running in my hands Canda Libre I feel like a young bird flying Across my mind and laying in my legs Leaps me away from the thought of dying Canda Libre Canda Libre Canda Libre Canda Libre Y en mi padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!